Llegó a mi pastelería un cliente pidiendo hacer esta torta, es en pastillaje, él no es que le guste de mucho el pastillaje porque dice que es muy dulce, digo que se lo hiciera en crema porque no le alcanzaba tampoco el presupuesto, hice el intento y miren como me quedó. La La ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.